La sociedad la fundamos en el año 2017, hace aproximadamente dos años, y hemos estado entregando soporte desde el punto de vista académico y societario a todos nuestros socios, valga la redundancia, en el área de la reconstrucción de pared abdominal y hernias, que es una de las patologías más frecuentes a nivel mundial y obviamente también en nuestro país. ¿Cuál es la importancia de este tipo de congresos para los cirujanos chilenos? La importancia que tiene principalmente es que podemos ver qué es lo que se está haciendo en países de Latinoamérica, que tienen algunas experiencias muy similares a las nuestras, y algunas en cuanto a tecnología un poco más avanzadas y podemos sacar sustratos de cómo manejar, y cuando son tan amplios como este congreso, pueden ir tomando y ecualizarlo para cada uno de sus pacientes según las experiencias que están viendo. Por otro lado, también la interacción, el tener contacto con invitados de primer nivel, les entrega como una especie de empuje a su hacer diario para los cirujanos, y eso repercute siempre en el paciente en que tenga un mejor resultado en cuanto a su patología. ¿Cuántos expositores vinieron a este congreso? Son 18 invitados internacionales, todos ellos de primer nivel, los que les han estado dando las conferencias y junto con los invitados nacionales que se han estado realizando las mesas redondas. ¿Qué viene para adelante para la sociedad? Todos los años estamos realizando actividades, cuando estamos haciendo el congreso internacional es cada dos años, y anualmente también estamos trabajando en regiones. El próximo año nos corresponde efectuar un congreso en el sur de Chile, porque vamos haciéndolo en forma mixta, norte, sur, y el congreso bien no lo hacemos acá en la zona central. Y también participamos en el congreso de las sociedades cirujanos de Chile. Por otro lado, continuamente estamos como sociedad acudiendo a hospitales regionales, también acá en Santiago, para ayudar ya sea en la parte académica o en la parte asistencial, a través de talleres, a través de operativos para ayudar a operar pacientes con hernias complejas o complicadas. ¿Qué esperas de este congreso? Bueno, ya estamos casi concluyendo el congreso. El congreso fue mucho más empoderado de lo que nosotros esperábamos. Tuvimos una asistencia que duplicó la que tuvimos en el primer congreso. La gente quedó bastante contenta, el nivel académico fue muy alto y muy buena participación también de la asamblea. Encontramos que está habiendo una maduración del tema de la cirugía de pared abdominal, y que así los cirujanos de regiones principalmente, que son nuestra mayor afluencia durante este congreso, también lo consiguieran y es por eso que están interesados en el tema. Tenemos la mayor lista de espera a nivel nacional con respecto a patología quirúrgica pendiente, desde el año 2016 hacia atrás, sin contar 17 y 18. La lista de espera alcanza 27.000 pacientes. Entonces, es una patología importante que tiene que encontrar una resolución. La lista de espera alcanza 28.000 pacientes. La lista de espera alcanza 28.000 pacientes.